¿Qué tal estáis familia? Bienvenidos, muchas gracias por estar un día más aquí en Snack2. Como siempre, bajo mi punto de vista, información muy importante. Hoy vamos a hablar sobre una teoría muy llamativa, sobre una profesora llamada Schneider. Ha dado una conclusión de lo que podrían ser estos objetos que nos están visitando. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y ver qué es lo que pasó en Guanajuato, en México. Y veremos un pequeño avistamiento en la isla de Debo. Pero lo dicho, hoy tenemos un vídeo fantástico. Bienvenidos a Snack2. Comenzamos. Pero naturalmente es muy importante cuando hablamos de algo que ha ocurrido en México, como es el caso de lo ocurrido en el cielo, sobre León, Guanajuato. Sorprendió a los ciudadanos e internautas la noche del 29 de junio, cuando una destellante luz azul turquesa apareció en varias ocasiones, provocando naturalmente una intriga de su misterio y su origen. Vamos a ver qué es lo que pudo ser. Fotos y vídeos del destello azul en el cielo de Guanajuato comenzaron a circular en las redes sociales. La luz que abarcaba parte del cielo se hizo tendencia y algunos lo relacionaban con visitantes extraterrestres, fenómenos naturales, fenómenos paranormales. En las imágenes que se viralizaron, se pueden ver algunos edificios de un fraccionamiento, cubiertos por el cielo nublado. De la nada, una luz azul apareció al fondo que se mantuvo activa por varios segundos, pero al mismo tiempo, desapareció en el instante. Aunque oficialmente se tiene constancia de que pudo haber sido una falla eléctrica, por el momento sigue el misterio sobre esta luz azul, que tiene mucho parecido a la que ocurrió hace unos años en Nueva York, donde aquí, en SNAKE 2, realizamos sobre ello una investigación. ¿Es posible que haya sido una falla eléctrica? Sin duda, porque ha habido algunos comentarios sobre ello, pero tiene mucha similitud, como os decía, con lo sucedido en Nueva York. ¿Qué fue realmente lo que pasó en Guanajuato, León, México? Sin embargo, a continuación nos vamos a ir porque un estudiante capturó en fotografía un supuesto OVNI flotando sobre el paseo marítimo por la noche. Esto duró aproximadamente unos 10 segundos. Como os decía, un aparente OVNI fue filmado, más que todo fotografiado, durante 10 segundos que estuvo sobre el paseo marítimo de la isla de Devon, dejando al estudiante que lo capturó, conmocionado por lo que había capturado. Matthew Evans vio el brillante objeto no identificado mientras miraba por la ventana. La semana pasada, las imágenes muestran cuatro luces brillantes, en una formación en forma triangular, que permanecen en el cielo nocturno. El estudiante pudo sacar su teléfono para tomar solo una fotografía, ya que instantáneamente desapareció. Matthew, de Take March, Devon, dijo que no pudo evitar verlo, ya que la ventana de su cocina, daba directamente con vistas en el mar. Así que, cuando se cruzó en el horizonte, inmediatamente lo que tenía activado era la cámara fotográfica. No le dio tiempo a grabar con vídeo, ya que en cuestión de segundos, desapareció. Comenta que rápidamente, se fue esta luz a cierta velocidad, y ya no pudo verlo más. La luz era muy brillante, como lo que podemos observar. No sabía que podía ser, así que decidió tomar esta fotografía, la que estamos observando, y rápidamente fue reportada a MUFON. Pero esta fotografía tiene algo peculiar, y es que se produjo la misma semana, en la que el director de inteligencia nacional de los Estados Unidos, de América, publicó un informe preliminar, largamente esperado sobre los ovnis. Ahora conocidos como fenómenos aéreos no identificados, UAP. Y todo esto tiene relación con lo que te voy a contar a continuación. ¿Por qué los alienígenas y sus sondas pueden ser robots? En el mundo de la conspiración encontramos muchas teorías, sobre todo de alienígenas y extraterrestres, cuando hablamos de ufología naturalmente. Pero, vamos a hacer un esfuerzo, para no pensar que están entre nosotros, aunque muchos de vosotros, y me incluyo, pensamos que posiblemente puedan estar entre nosotros, pero como os decía, vamos a suponer que aún no hemos conocido a los extraterrestres, y que todavía estamos buscando a nuestros vecinos cósmicos. ¿Nuestro primer contacto, y sobre todo encuentro, con los extraterrestres podría ser realmente aterrador? Vamos a ver por qué. Si imaginaste a los alienígenas como pequeños seres humanoides, con una enorme cabeza alargada, ojos almendrados, que tienen una extraña obsesión de dejar sondas en nuestro planeta, entonces, te vas a sentir quizás, un poco decepcionado. Pero, quizás no. Y todo esto tenga mucha lógica. Un nuevo estudio titulado Mentes alienígenas, por la profesora Susan Schneider, de la Universidad de Connecticut y el Instituto de Estudios Avanzados de Prisanto, discute una teoría de cómo sería el primer contacto con una raza extraterrestre, raza extraterrestre, robótica, que tiene miles de millones de años de antigüedad. La profesora Schneider, dice que una inteligencia artificial alienígena, ya podría estar ahí fuera en el cosmos, y es más probable que tenga, lo que hemos hablado anteriormente, miles de millones de años, pero también deja caer que puede estar incluso sobre nuestro planeta. Y también, dentro de nuestro planeta, y de ahí, los avistamientos que podemos ver de la marina, y de otros países que nunca se nombran. Según sus palabras, dijo que no cree que la mayoría de las civilizaciones alienígenas avanzadas sean biológicas, aunque algunas de ellas, lo son. Las civilizaciones más sofisticadas podrían ser postbiológicas, formas de inteligencia artificial, o superinteligencia alienígena, ya que otras civilizaciones pueden ser mucho más antiguas que nosotros, los terrícolas, que en realidad, somos, según Schneider, bebés galácticos. En un informe publicado en Daily Galaxy, la profesora Schneider, dijo que todas las líneas de evidencia convergen en la conclusión de que la edad máxima de inteligencia extraterrestre sería de miles de millones de años, especialmente, oscilaría entre 1,7 mil millones y 8 mil millones de años. Sobre todo, para que puedan llegar a nuestro planeta, esto significa, que si los extraterrestres están ahí fuera, o incluso ya están, dentro de nuestro planeta, no solo son mucho más inteligentes que nosotros, sino que también, es más probable, que hayan adaptado, una fase postbiológica. Subir a las máquinas, significaría, que la vida pasada en Sicilio, podría sobrevivir, a condiciones más duras, y peligrosas, que las formas de vida basadas en carbono. En consecuencia, esto significa que su civilización, podría sobrevivir durante periodos de tiempo, mucho más largos que nosotros. Schneider cree, que es muy probable, y de hecho inevitable, que la inteligencia biológica, sea solo un fenómeno transitorio. Si alguna vez, nos encontramos con inteligencia extraterrestre, ella piensa, que es muy probable que sea, de naturaleza postbiológica. Además argumenta, que hay muchas ventajas, para estar basado en el Sicilio, ya que es más fácil, por ejemplo, viajar, los viajes espaciales, y más concretamente, interestelares, ya que estos objetos, que estamos viendo, pueden ser interestelares. Curiosamente, hay muchos astrónomos, y científicos, que creen, que los extraterrestres, podrían ser robot. ¿Y por qué no? Ray Kurzweil, de Google, ha predicho, que la humanidad, se fusionará, con las máquinas, para el año, 2050. Si se tiene en cuenta, que los extraterrestres, existen, y han existido, durante millones de años, entonces, es lógico, asumir, que se han fusionado, con las máquinas, con el tiempo, ya que posiblemente, esa fusión, hubiera comenzado, con una raza alienígena, muy parecida, a la humana, a la nuestra. Seth Shodak, de la búsqueda, de inteligencia extraterrestre, SETI, dijo, que consideran, el hecho, de que, cualquier señal, que recojan, tiene que venir, de una civilización, al menos, tan avanzada, como nosotros. Ahora, digamos, conservadoramente, la civilización, promedio, usaría, la radio, durante 10.000 años. Desde un punto de vista, puramente, probabilístico, la probabilidad, de encontrarnos, con una sociedad, mucho más antigua, que nosotros, es bastante alta. Y realmente, es bastante alta, para hacernos, grandes preguntas, importantes, al término, de este vídeo. Sobre todo, de esta exposición, de la profesora, Schneider, que tiene mucho sentido, como os decía anteriormente, porque ya llevamos nosotros, un tiempo en snaggedos, diciendo que estos objetos, son mecánicos, es decir, drones, con inteligencia artificial, de alguna civilización, muy avanzada, mucho más, que la nuestra. Pero las preguntas son, las entidades mecánicas, es decir, los objetos, que nos visitan, lo que hemos dicho, son sondas, o drones, de inteligencia artificial, estudiando nuestro planeta, y eso de estudiar, va con segundas, y si es así, hay entidades, o razas alienígenas, de aspecto humano, detrás de ellas, o son simplemente, máquinas que evolucionaron, con raza alienígena, y ya, inteligencia artificial. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir, si te gustó el vídeo, una vez más, muchas gracias por confiar, en la información de Snaggedos, soy vuestro anfitrión, y nos vemos, en el próximo vídeo, hasta entonces, espero que tengas, un buen día, y, naturalmente, la información sigue, en Snaggedos, un abrazo, para todos aquellos, que se están uniendo, a este canal, y sobre todo, a los que os estáis haciendo, miembros, para apoyar, este gran proyecto, hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal!